La gente está animada, ¿o qué? La gente está animada, ¿o qué? La gente está animada, ¿o qué? ¡Dos, uno, uno, diez, cuatro! Porque veo que la gente está animada Saben que en esta mierda te cambio la cara Se llama el dulce, el señor entradas Desde que me ha visto, las tiene preparadas Y ya lo sé, cabrón, porque yo siempre te peto Saben que en esta mierda esto es el sujeto Ey, yo, loco, porque yo tengo la clase Rimas preparadas, ni siquiera pillas la base ¿A qué te contesto si tiras de preparado? Que vas a acabar sudando, tinta china Tú lo sabes, en esto mi adrenalina no hay trabajo Ese pelo lo recorto y hago estropajos, tú lo sabes Madre mía, nen, ahora mismo la verdad Si quieres ves como te atrapo De tu prisión mental como si fuera el chapo Tus ojos más alito que Homer chupando sapos Que uno chupando sapos decide Saben que en esta mierda te lo digo, pibe No podrán hacerlo, primo El estilo se decide, ojos que se salen, primo Y yo ganó el récord Guinness, no sé si lo pillas porque eres un tontaco Saben que en esta mierda te lo digo a saco Sí, recorta mi pelo, ese es tropajo Recorto el tuyo y el puto se queda calvo Mira, estás más negro que un cuervo Pero me parece que de aquí no estás cuerdo Tienes tantas fosas, miermo Que desde aquí cuando rapeas te veo el cerebro Tú lo sabes, madre mía, eh Espérate un momento, te acribillas Colega, pongo hasta cuatro, hasta chiquilla De Burgo yo creo que me han traído y dos morcillas Pero no la pillas Saben que en esta mierda te lo digo es de maravilla Loco, saben que yo soy un macabra Miermo, Elmo se inventa palabras Soy yo loco, saben que lo hago así, ma y nen No podrán hacerlo porque siempre lo hago bien, eh Yo escupo realidades Y tiras mucho de negro pero no sueltas verdades No sueltas verdades que chaval Que haces un normal Madre mía, nen De ahí ya se puede deducir Tu puto retraso mental, tú lo sabes Madre mía, nen, trabajas en un burger Yo creo que ahora mismo este pavo es absurdo Estamos bien que ha salido crecidito Con músculos el cabrón de Steve Urquen ¡Tiempo! ¿Curado? ¿Curado lo tenéis? Vamos, a la vuelta Tres, dos, uno ¡Réplica! 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 Tengo que preguntar una cosa ¿Qué cosa? ¿Alguien ha encontrado el DNI del Javal? Por casualidad un DNI por ahí perdido ¿Qué dicen? ¿Cómo es? ¿Quién ha encontrado un DNI chavales? ¡Réplica! ¿Alguien ha encontrado un DNI del Javal? ¿Qué hacía con el DNI mi compadre? ¿Alguien tiene el DNI del Javal? ¿Qué? ¿La pilla? Eh… 1-4 ¿Vale? ¡Dale, dale! ¿Pensámonos más? ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Madre mía, loco, no me digas Te vas del compás Espérate un momento de esta competi y te vas Porque, colega, lo pasas peor Que la puta Ana Frank Rodando la peli a todo gas Eh, por mover el brazo me llevas subnormal Estoy moviendo el brazo porque yo siento el rap Antes eras bueno, esa es la realidad Pero que ahora pierdas en cuartos no es novedad Si pierdo aquí es porque Relax & Free Ahora mismo la verdad si quieres estás acabado No me meto con tu color de piel dorado Soy Django, estoy desencadenado ¿Estás desencadenado? Dirás a Relax & Free es porque aquí aún no te la han chupado Primo, es que ya te estoy ganando Cuando ven con esta mierda te estoy follando No, ya me la chupan sus putos competidores Ahora mismo en otras batallas te he hecho pasar horrores De Barna, colega de los mejores Tú con esa cara eres la ardilla de los vengadores La ardilla de los vengadores Pero no podrás hacerlo porque en esta mierda eres un rapero No me hables de películas, Memo, que mirando tu cara es una peli de miedo Madre mía, Nem, vaya lerdo Te recuerdo que tú no estás cuerdo Y es más, tu fosa como se te caiga un moco Se te queda junto al pezón de tu pector al izquierdo ¿Qué? Ah, vale, no la has clavado Saben que en esta mierda te lo digo No es para tanto, el puto blanco No me hables de fosas que acabarás en fosas a lo franco ¡Tiempo! 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 Y ahora la vuelta de 3, 2, 1... ¡Otra vez! Dale, Ander Igual, ¿vale? Igual, ¿vale? Igual, ¿vale? 1, 4 Dale, Ander 1, 4 1, 4 Ya, última réplica aquí No me la líen más, por favor, ¿ah? Por favor, ¿eh? Ya está aquí, tienes que mojarse Venga ¡El primero se baila, ¿o qué? ¡O qué! ¡O toda la gente animando! ¡Lo lloro! ¡Ey! 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 ¡Ok, my nigga! ¡Ok, my nigga! ¡Hey yo! Cuando ven con esta mierda te lo digo Frigo te lo explica No me va a ganar este puto mariquita Mi estilo se excita El hombre viene con una bomber Mis palabras ¡Bombas en Guernica! ¡Ey! ¡Bombas en Guernica! Es un normal Si nunca con esa cara Tú has pisado un museo Ahora mismo, loco Ya ves como te trofeo Parezco Malweather No hay rival que yo no noqueo No, hay rival que yo no noqueo Claro que he entrado en el museo El del feo ¡Loco! ¿Sabes que te gano? He entrado en el museo Y estabas en primer plano Mira, ahora mismo la verdad Tú sabes, pana Con esa tocha arruinas las zonas colombianas ¿Sabes que pasa mi pana? De un agujero lo transformas en fosas de las Marianas En fosas de las Marianas Pero en esta mierda te lo digo Yo tengo estilo Pablo Escobar El dinero que has conseguido Lo necesitabas Fuiste y estaba podrido Mira, ahora mismo la verdad Sabes, me alegro Soy un agujero Por eso te desintegro Colega Tú aunque trabajes normal Lo que vas a tener siempre es dinero negro Es dinero negro, cabrón Ya, preparada Pero no he visto la contestación Después dice que el Hur se causa sensación Muy bien, eso se llama improvisación Mira, ahora mismo la verdad que me habla, chaval Te he contestado una tras otra Lo verás en el vídeo viral Y tan solo la réplica, chaval Lo que están haciendo es ocultar la realidad Ya a tiempo Ya a tiempo ¿Sabes? ¡Tiempo! Por favor, ya decídase 3, 2, 1 3, 2, 1 No hay tocado, cao Venga, que nada bueno, joder Tiempo